¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, seguimos por aquí en el canal de NBA2, que España haciendo grandes reconstrucciones, grandes retos. Hoy ha llegado el momento de hacer alguna cosilla importante con los Dallas Mavericks de Luka Doncic. No sé yo si se va a quedar en la plantilla. El objetivo, obviamente, es hacer campeones a los Dallas Mavericks y veremos a costa de qué. ¿Por qué? Diremos adiós a Porzingis, que en la vida real, a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, está involucrado en diferentes rumores. ¿Lo traspasaremos? ¿No lo traspasaremos? No lo sé. Pero lo que quiero es ganar el anillo y no voy a tener sentimientos. Si te tengo que echar fuera Luka Doncic, que me duele, pues lo tendremos que hacer. Vamos allá. Vamos a ver cómo tenemos la plantilla. No está mal, ¿no? Para playoff, para dar un poco de guerra en la conferencia oeste. Pero ya sabéis que este equipo tiene muchísima dependencia de Luka Doncic y ya cuando Porzingis se lesiona es un jugador con gran talento, mucha calidad. Pero tiene esa tendencia a lesionarse y siempre hay ese peligro. ¿Estará sano? ¿No estará sano? ¿Tendrá una lesión? ¿Podremos contar con él en playoff? Por lo que se presentan bastantes dudas. Insisto, no tenemos un equipo tan malo, pero si queremos ganar el anillo, tenemos que hacer algún refuerzo. Y aquí, el general manager de más seis básquet, de más seis barbacoa, va... Bueno, vamos allá. No me va a temblar el pulso, ¿eh? A ver, por curiosidad, únicamente curiosidad, me gustaría ver qué me van a dar o qué me darían a cambio de Luka Doncic. Ben Simmons, tal, tal. Zach Lavin y Lauri Markkanen. Ponme algo interesante, por favor, que te estoy hablando de Luka Doncic, el mejor jovencito de todo el mundo. Ah, ponme un Lebron, un Kevin Durant, un Antetokounmpo. Donovan Mitchell y Derek Favors. Y si junto a los dos grandes cracks y jugadores franquicia de Dallas, Paul George y Vaca, ¿eh? ¡Ojo el pack, eh! No me disgusta Donovan Mitchell y Mike Conley. Ah, Erving y Dingwoody de André y Tony Booker. Clay Thompson y James Wiseman. Esperaba más, espera más. Se complica, ¿eh? Pero bueno, me gustan los retos. ¡Ojo, ojo, ojo, eh! Nikola Busevic. Estaba hablando, bueno, ya sabéis que Dallas Mavericks tenía ese gran plan de crear el Big Three de europeos con Luka Doncic, Porzingis y Antetokounmpo. Al final Antetokounmpo renovó, por lo que la otra opción para seguir teniendo ese Big Three de europeo sería la adquisición de Nikola Busevic. Pero claro, que estamos diciendo adiós a Porzingis. Por lo que ese Big Three no sería... no se llevaría a la realidad. ¡Ojo! David Booker y Sheikrauder. Hombre, una parejita exterior. Booker, Luka Doncic. Bueno, sí, dejando la defensa a un ladito. A nivel ofensivo, tremendo festival, ¿eh? ¿O preferís esta? Vamos con Westbrook. Creamos ahí un backcourt Westbrook-Luka Doncic. Seguro que más de una hora en la sección de comentarios se ha puesto nervioso, en plan no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Mira, para variar un poco, como siempre elijo a Middleton, creo que vamos a darle la bienvenida a David Booker, que utilizará vestida la camiseta de Dallas. Y únicamente la idea de Luka y Booker compartiendo titularidad... ¡Uff! Me da mucha emoción, ¿eh? Mucha alegría. Bueno, 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 eso ya va teniendo una pinta bonita. Todavía seguimos lejos del anillo, pero mírate esto. Booker, Doncic. Le queda bien esta camiseta, este azul. A ver, me interesaría conseguir a Patrick Beverly, ¿eh? Necesitamos un base defensivo. A nivel ofensivo, no. No se tiene que nada. No se tiene ni que preocupar ni un solo segundo. Ya tenemos a Booker y a Doncic. Necesito un hombre ahí como Beverly que nos aporte esa garantía defensiva, ¿no? Esa... Ese todo, esa intensidad. Vale, pues creo que ha llegado el momento de decir adiós a Dwight Powell. Sé que más de uno ahora también sigue estando bastante nervioso, pero vamos a confiar en mis gestiones, que ya habéis visto en otros episodios, que tengo un porcentaje de éxito bastante elevado. Aunque estoy operando con cierto riesgo. Vale, ahora sí que he puesto ya a Luka Doncic como alero. Sube la media, ¿no? 25 y... Se empieza a oler un poco a éxito, ¿no? Si es un poco ya, desde lejos, va llegando ese olor. Vale, de momento el quinteto titular no lo voy a tocar. Lo voy a dejar así. Pero antes de empezar con la simulación de la temporada regular, sí que voy a hacer algún pequeño cambio en esa segunda unidad, sí. Creo que ya tenemos alero suplente. He visto por aquí una oferta de Duncan Robinson, que lo pondremos, lo cambiaremos de posición, le pondremos como alero. Y además sube de media, que lo he comprobado, por lo que Duncan Robinson se viene como alero suplente. Más triples, más notación. Ahora sí que sí que esto tiene una pintaza tremenda. Quinteto titular. Beverly, Booker, Don Sitch Crowder y Willie Cowley Stein. Y como suplentes tenemos a Jules Richardson, tenemos a Jalen Branson, Jim Johnson, Boba Marianovic. Y Duncan Robinson. Mejor de lo esperado. Vamos a darle un poquito más de cañita. Ganamos a San Antonio. Warriors, calendario difícil, pero bien, ¿eh? Calendario difícil, pero de momento bastante exitoso. Vale, vamos, vamos. Ah, hemos perdido. Venga, va, seguimos, seguimos. La química ya por encima del 70%, ¿eh? Clave esto. Hemos ganado Denver Nuggets. Tenemos a un David Booker con 22 puntos. Me sirve mucho. A Luka Doncic con 30 puntazos. No le ha afectado la salida de Porzingis, ¿eh? Será MVP. Voy a conseguir la MVP con Luka. Crowder también cumpliendo. Willie Cowley Stein también cumpliendo. Vale, y los suplentes... Bien, estamos bien, estamos bien. Me gusta, me gusta. La anotación muy repartida. ¡Ojo! Boban. Últimas dos semanitas de competición. Vamos segundos, terceros, segundos, terceros... ¡Se... ¡Oh! Lo quita a Doncic. Lo quita a Doncic al fin. Logro desbloqueado. Que un jugador, bajo mis órdenes como general manager, sea MVP. Contentísimo. Vamos a poner esta cámara para que se vea todo bien. Llega el salseito. Llegan los playoffs donde únicamente vale ganar win or go home. Ah, contra Warriors. Primera ronda contra Warriors. Hay miedo. Confianza plena. No pasa nada. No pasa nada. 3-1. No se remonta esto. No se remonta. No se remonta. 4-2. Contra Pelicans. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, uy, 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 uy! En teoría, pues, el partido se gana. Voy a entrar para que veáis un poco este equipo que... Bueno, de momento, superando las expectativas por bastante. ¡Oh! Lo que no me gusta es que Luka Doncic está lesionado. ¿Qué le pasa? No, no me digas eso. No me digas eso. ¿Por qué no lo sientan? No, 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 no. No tenía que haber entrado, ¿eh? No corre, no corre, no corre, no corre. Lukita Doncic no será el banquillo sin antes hacer una de las suyas, ¿eh? ¡Ah! Demasiado bonito. A ver, dudo que nos remonten en dos minutos, ¿eh? A ver, no, no... Vamos... Por favor. Bueno. Creo que he hecho mal, ¿eh? De entrar. Ah, enorme Lukita Doncic. Da igual que esté lesionado, que esté ahí cojeando. Lo anota todo. A ver, dudo que me remonten esos ocho puntos en treinta segundos que faltan, ¿eh? Aunque todo puede... Con Ingram en el equipo y con Zion y Lonzo y compañía todo puede acabar pasando. ¡Vámonos! ¡Vete de aquí! ¡Fuera de aquí! No, 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 no. Vale, vale. Se acabó. Se acabó. Se acabó. ¡Ah! Apunteadísimo. Eso no entra. Buena defensa. Bueno, los rebotes. Los pilla todo Zion con facilidad. Se acabó. Vamos a la final de conferencia. Vamos a la final de conferencia. La parte mala es que nos toca contra Lakers, que han terminado primeros. Y creo que vamos a caer. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Un a cero. Y tenemos a Luka Doncic tocado. Vamos a ver exactamente qué le falla. Ah, no. Ya está recuperado. 97 de media. Va, por favor. Mirad. Mirad las medias cómo han subido. Hay química. Hay mucha química. Vamos allá. Dos a cero. Madre mía. Madre mía. ¡Vámonos! Venga. Confiemos. Confiemos. Se puede. Sinceramente, no tengo confianza, pero... Bueno, vamos a ver para salir de dudas cómo termina esto. Lakers y LeBron. Bueno, al menos nos ha eliminado el equipo campeón. Eso siempre es positivo dentro de la desgracia, pero, amigos, toca hacer alguna gestión más, hacer algún cambio y volver a intentarlo. A ver. Opciones de equipo y de jugador. Ha rechazado Josh Richardson, la de jugador. ¿A quién tenemos como agente LeBrakawa y Leonard? Ojalá no conseguirlo, pero a nivel salarial va a estar un poco bastante complicado. Bueno, le ofrecemos un contrato a Hassan Whiteside. Le hemos dado un contrato. Veremos si lo va a aceptar o no. Creo que necesitamos mejorar posiciones interiores y vamos a ver qué más tenemos en el mercado. Algo interesante podemos llegar a pescar, creo yo. Hombre, me gustaría quedarme otra vez con Duncan Robinson, ¿eh? Desde la segunda unidad creo que sigue siendo un elemento muy útil. Y nos vendría bien intentar conseguir a otro a la pivot, que vamos un poco cortos en esa posición. Vamos con Carmelo. Intentamos negociar un contrato con Carmelito. Con Carmelo. Se nos va Serge Ibaka. Se nos va Serge Ibaka a los San Antonio Spurs. Pues amigos, al final la agencia libre no es que haya sido lo mejor de lo mejor. Ya lo estáis viendo por aquí. Tenemos a Branson Booker. Nos quedamos con Booker y Doncic. Con esto podemos soñar. El quinteto no está mal. Pero hemos conseguido a Gary Trent. Eso me ilusionó bastante. Un jugador súper infravalorado. Hemos logrado convencer para que Duncan Robinson siguiera con nosotros. Tenemos a Patrick Beverley. No estamos mal, pero no sé yo si nos dará para ganar a Lakers, ¿eh? Tendremos que hacer algún cambio de esos importantes. Entonces, ¿traemos de vuelta por Zingis o no? Traemos de vuelta por Zingis. Tal vez el destino nos está diciendo que tenemos que traer de vuelta por Zingis. Creo que esto es un mensaje del universo, amigos. Voy a traer de vuelta por Zingis. Lo siento, Booker. Lo siento. Necesito un nombre más. Tengo que crear un Big Three. Necesito un nombre más. Ya sea un base o un escolta. El alapivo me sirve, Crowder. Vamos con Malick Beasley. Bienvenido. Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos muy bien. Vamos primeros, ¿eh? Segundos, cuartos, no sé por qué hablo. Madre mía. Sextos. Uf, uf, séptimos. Parece ser que el efecto por Zingis está funcionando bastante bien, ¿eh? Buena química, buen registro. Bueno, vamos a ver si este es el año. Si no, ya, pues, F en el chat. Vale, vale, va, 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 va. Buen final, buen final de temporada, buen final de temporada. Entramos como segundos. Luka Doncic, MVP por segundo año consecutivo. No se va a enfadar, ¿eh? A pesar de que no gane el anillo, no se va a enfadar. Bueno, easy, ¿eh? Amigos, easy. 4-0. 3-0. 4-0. Vamos ahí con la directa, ¿eh? Vamos con la sexta marcha puesta. Boston ya lo tenemos a la gran final. Dallas-Boston. Duelo de los dos mejores jovencitos de la NBA. Luka contra Tatum. 2-2. Ay, ay, ay. Tenemos séptimo. Tenemos séptimo. Vamos, vamos con el Simcast. Vamos con el Simcast. Ah, por favor, por favor, por favor. No, 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 no. Hay remontada, no hay remontada. Hay remontada, hay remontada. Se puede, se puede, se puede. Ahora entro, ¿eh? No, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No se puede, voy a perder el anillo. ¿Se puede? A ver, sí, no. No, no se va a poder, ¿eh? No se va a poder, amigos. No se va a poder, no se va a poder. Se ha intentado, ¿eh? Se ha intentado, pero vaya paliza nos están dando. Vaya paliza. ¿Tienen a Westbrook? Ahora se entiende. Tendría que haber ido por Westbrook, ¿eh? Tienen a Westbrook, amigos. Tienen a Westbrook, que nos está perjudicando. Westbrook campeón. Y como sea MVP de las finales, amigos, ojalá. Por mí que lo sea Russell Westbrook. Un jugador que se le critica mucho, pero ha sido y sigue siendo muy bueno. Venga, Porzingis, vámonos. Eso es, eso es. Va, maquillando el resultado un poco. Pues se acabó, amigos. Boston Celtics consigue su título número 18 y Dallas Mavericks, pues, se queda a las puertas de la grandeza, pero... Algún año llegará ese título. Algún año llegará. Estoy contento de por Boston, me gusta mucho la organización, pero, amigos, no siempre se puede ganar. Enhorabuena a los fans de Boston Celtics y ánimo a los fans de Dallas Mavericks. Russell Westbrook MVP de las finales. Estoy contentísimo, estoy contentísimo. Ya me da igual haber perdido el anillo. Con esto, queda todo compensado. Claro que sí. Pues nada, amigos, hasta aquí este episodio de NBA 2K, haciendo esta reconstrucción con los Boston Celtics como campeones. Y un Westbrook haciendo buenos, buenos números ahí cerca del triple doble. Si queréis más episodios, dadle un buen like al vídeo, reventad el botón de likes, dejad un comentario, compartid el vídeo con vuestros amigos. Un abrazo y que vaya todo muy bien. Un abrazo y que vaya todo muy bien.